¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal de El Refugio 76, yo soy Karu y el día de hoy les traigo un video que honestamente no tenía pensado subir video hoy, pero como había un desafío diario que lo ameritaba, pues decidí traérselos y es donde encontrar un traje de payaso. En Fallout 76 y tal y como se los prometí ayer, al final de este video les voy a dejar todas las fotografías que me estuvieron mandando para celebrar el nuevo cumpleaños de todos ustedes y del canal. Así que sin más que añadir, ¡comencemos! Lo primero que haremos será desplazarnos a la casa de terror de Freddy. Una vez que estemos allí, simplemente deberemos entrar y localizar un estante donde estará tanto el sombrero de payaso como el traje de payaso. En este lugar hay dos trajes completos de payaso y el segundo se encuentra mirando hacia el mostrador. Cabe mencionar que esta es la variante sucia, hasta donde yo sé, la variante limpia de este traje de payaso únicamente se vende en la tienda atómica por átomos. Y ahora les muestro en pantalla cómo es que luce este traje de payaso completo. Y bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por verlo. Si les ha gustado, no olviden darle un like, no olviden suscribirse al canal. También pueden seguirme en Facebook y en Twitter. Esa información se las voy a dejar en la cajita de descripción. Y ahora sí, vamos a ver todas las fotografías. Esta fotografía la envió Alexis Eduardo Hermosillo Galván, la tomó desde su celular y se ve muy linda. Esta otra fotografía la envió Brandon Balderas y está posando con su amiga Katherine. Esta otra fotografía fue enviada por Freddy a través de Twitter. Esta otra fotografía es de Jordi Pedrosa Peña. Esta foto de aquí es de Néstor Lucio y la verdad es que me encanta el atuendo que tiene su personaje. Y me encanta la pose que utilizó porque creo que está muy, muy de acuerdo con el atuendo. Esta foto de aquí es mía con mi amigo Pelorra. Y bueno, la foto salió un poquito oscura porque era de noche, pero aún así nos divertimos mucho tomándola. Y esta última fotografía es mía con Oscar Ruiz, cuyo ID dentro del juego es Cioret. Y bueno chicos, estas han sido todas las hermosas fotografías que me estuvieron mandando para celebrar el nuevo cumpleaños del canal. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias por haberlas enviado. Muchas gracias por festejar conmigo. Y bueno, ahora sí llegamos al final del video. Esto sí ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!